Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco desde que no estás aquí Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero, pues la vez no es así Rompí tus fotos cuando te marchaste de aquí Llamé tus cartas y no volví a pensar en ti Me reía y escuchando a tus amigos decir Que a todo el mundo le estás preguntando Paso las noches y enteras bailando sin ti Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti Ya no soy el loco, gol, gol, verde a ver Ya lo paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí Ya no soy el loco, gol, gol, verde a ver Y me dicen mis amigos que ha cambiado, que yo estoy de acuerdo en ti Ya no recuerdo por qué me fijaba yo en ti Que a mi teléfono vuelva a tener su ring Mis amigas que siempre me querían dar Boom, 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 boom Ya hace falta llamarte y ya me convencí Y ya no duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí Aunque tú crees que el mundo no gira sin ti Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahí Ya no paso las noches pensando, si era yo quien estaba fallando Ya no tengo que estar esperando, porque el teléfono mejor me esta sonando Ya no que te has ido ni te he visto ya me convenci, que no podria estar contigo no eras para mi Y si tu sigues convencida que lloro por ti, mejor de ser te paso unidad no esperes para ver Las noches te enteras bailando sin ti, ya no me duele tanto que tu no estes aqui Ya no me importa lo que pienses en mi, aunque tu creas que el mundo no gira sin ti Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahí Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahí Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estas ahi Ya no me asustas ahí Ya no te preocupas, no te quedes 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.